Hola, queridos amigos, aquí estoy, como todos los fines de semana y en la hermosísima compañía de mi amiga Paulina para haceros las recomendaciones de nuestros vídeos para este fin de semana. Vídeos cuyos links ya sabéis que vais a encontrar al final de este vídeo y también en nuestra maravillosa cajita de descripciones. Primer vídeo. En el primer vídeo tenemos a Tomás, que por si no se os han ocurrido todavía decoraciones para vuestra casa, nos va a enseñar a hacer una serie de cosas como decoración que además tiene la gran ventaja de que son comestibles. En el segundo vídeo os enseñamos a hacer el Castillo Hotel Transilvania Origami, que posiblemente sea un sitio en el que yo me vaya a refugiar, pero con mucho cuidado, porque el año pasado lo hice y salí con el cuello ¡zas! cortado, porque hay personajes muy peligrosos, como podéis ver en el tercer vídeo, donde estoy así como un poco perjudicada. No te asustes, cariño. Y eso es todo por esta semana, esos tres vídeos terroríficos, que espero que disfrutéis muchísimo, que los compartáis muchísimo y que os suscribáis muchísimo si no estáis suscritos. ¡Besos! ¡Besos!